Es una obra importantísima porque estos Hamao y estos sitios son pueblos turísticos y esto va en beneficio de toda la población, de toda la gente, gracias a nuestro señor presidente quien está preocupado y está interesado y lo ha demostrado, gocen de carreteras en buenas condiciones y más en sitios que son turísticos que es para la economía y para las personas que viven aquí es un modo de sobrevivir y de subsistir. Es una obra que llevaba años, como 30 años, que nunca se le hacía nada y ahora gracias a nuestro señor presidente ya la obra se comenzó y va a ser la carretera completa para diciembre de este año, ya como nos dice el ingeniero, ya serán entregadas, ya terminada la carretera. Se amplía el ancho, se busca tener un ancho mínimo entre 8 metros y medio y 9 metros. Anteriormente tenía 6 metros, pueden ver la diferencia de la parte que no estamos ampliando y la parte de asfalto existente se va a reforzar precisamente por los tipos de vehículos que les expliqué el sistema de pavimento, la estructura, con un estabilizado de 25 centímetros, con un 3% de cemento que es prácticamente una losa de concreto debajo y se mejorará el espesor de asfalto. Anteriormente, pueden ver, tenían 2 pulgadas, pulgada y media, ahora va a tener 4 pulgadas con una membrana biaxial para mejor distribución de los esfuerzos por las condiciones de la zona. Bueno, imagínense, esta es una obra que teníamos 20 y pico de años esperándola y venían gobiernos y se iban y mire, y en estos dos años ya que tiene el presidente, mire ya como lo que se ha avanzado aquí. Yudith Valdés y Nicolás Grullón, NJ Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.